1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Y solo pude descubrir Que un tiempo es correcto cuando se habla de morir Cuántas veces me alejé sin entender Que no es bueno correr riesgos cuando no quieres perder Ya perdido todo pude descubrir Que todo el tiempo es siniestro cuando se habla de partir Ay, ¿qué será de mi vida si no te vuelvo a encontrar? Ay, yo no sé Si temprano o tarde un día te veré Eh, eh Hey 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 Cuántas veces aposté sin asumir Que lo que parece justo cambia si te hace sufrir Ya perdido todo pude descubrir Que todo el tiempo es siniestro cuando se habla de partir Ay, ¿qué será de mi vida si no te vuelvo a encontrar? Ay, yo no sé Yo no sé Si temprano o tarde un día te veré Eh, eh Hey 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!